¿Qué vas a poner primero esto? Cabañas Camping, Sierra de Peñascosa Pues estamos en Albacete en 2013 que ya ha llovido, nueve años ya que es la segunda vez que salimos, ¿no? Cuando compramos el autocaravano, nos regalaban como unos fines de semana que incluían la compra del autocaravano sin ser un fin de semana regalado era la primera vez que salíamos nosotros por... Ya por nuestra cuenta Porque antes íbamos de camping en camping Principalmente sí Pues aquí estamos, en Moncada Bueno, no, ¿cómo se llama el sitio este? Moncada Peñacaba Peñascola Peñacosa Peñacosa Peñaclausula Peñascosa Peñascosa La Sierra de Peñascosa La Sierra de Peñascosa que es una sierra que está sobre una... lo que viene siendo una meseta y un pequeño montículo y eso es la sierra Y ya sabéis que soy muy asafo Bueno Veníamos con unas ideas impresionantes La verdad es que hace un clima genial Parece bastante boscoso parque naturalístico y demás Con la auto que está, chicos está allí A ver, que voy Esa es Ahí, en la última esquina Escondido desde el centro Esa es Ahí, mirad Está nosotros ahí, ¿vale? Y ya no hay nadie más hasta allí Ya veréis Hasta allí Bueno, por esas casas hay alguien pero en realidad de camping están todos por allí metidos Ni se les ve Yuna se ha metido en un en el agua Es muy guarra Se ha metido en el agua No, así que se ha metido en un no sé en un como en un canal que hay que han hecho muy poco natural con cemento para llevar el agua a unos árboles muertos Ahí tenéis Esa es la piscina del camping de Impresionante, ¿eh, chicos? Sí, eso que veis es verde Y sí llena de tropezones Ahí tenéis el 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 parque deportivo que se anunciaba en la página web La pista de tenis Ahí la tenéis ¿Estáis viendo la pista de tenis? Sí Luego me voy a los columpios Es todo bastante de cuando éramos pequeños Soy malvado pero en realidad me da igual O sea, no estoy no estoy a disgusto Y bueno, pues el sitio parece que está bien y sobre todo hace un clima excelente porque vamos prácticamente estamos a 6 de diciembre Y una vuelve a echar su enésimo pis O sea, ese es el pis número no sé si el quinceavo ya hemos tenido hoy dos percances Miguel, recuérdalo nota mental Bueno, así está en vídeo Nos hemos dejado abierto el boiler de la calefacción y se ha perdido todo el agua y hemos tenido que ir a por más agua ¿Vale? Hay que pulsar primero la palanca y luego el botón primero giras y luego pulsas el botón no hay que girar nada solo hay que pulsar el botón si giras si el botón está afuera lo pulsas y ya está si giras la palanca lo que haces es abrir el sistema otra vez entonces se vuelve a abrir entonces cada vez que lo giras lo estás porque muchas veces nos ha pasado que yo giro le doy al botón abres y se vuelve a caer el agua y es que en realidad solo hay que pulsar el botón y luego hemos abusado de la cisterna o sea de la cisterna del tanque de agua limpia lo hemos llenado tanto que se ha salido por dentro de la autocaravana solo un poquito nada un poquito lo suficiente para darnos cuenta y no volver a repetirlo y adiós ya está que nos vamos si chavales eso que veis cruzando por ahí son unos pedazos de rayos de sol que producen bastante cáncer joder macho que torrado me he tenido que quitar hasta la sudadera interesante Diana muy interesante pues si no os lo podéis ni creer quien iba a deciros que Miguel iba a abandonar la Xbox One que se le acaba de comprar para venir a andar por el campo a andar a andar bueno ahí tenéis a Diana que está disfrutando como una enana y llevamos o sea yo voy en camiseta llevo la cazadora puesta pero voy en camiseta porque es que hace un torrao que no veas oye que que hace el snaucer mira lo coge y lo tira ahí va pues nada aquí estamos tenemos nuestra nueva cantimplora nos estamos gastando todo el sueldo en artilugios de campo y el año que viene pues seguramente vendamos todo y dejemos de hacerlo porque es la ventolera nos ha dado la ventolera y nos hemos gastado ya en esto como unos 50.000 euros no tanto no pero vamos y nada lo peor es un poco pues ha sido chicos esto era para verlo grabado la llegada llegas y en la puerta te dicen sí aparca ahí cruza y aparca en todo el medio del pasillo por donde va a pasar todo el mundo uff ha sido muy sufrido creí morir bueno el vecino estaba la otra autocaravana estaba una a un metro por un lado o dos metros y la otra a otro metro o dos metros por el otro o sea que se supone que son parcelas de no sé cuántos metros y era era dejar la autocaravana abro la puerta y le doy al de al lado o sea una cosa la verdad es que lamentable menos mal que que nos hemos ido al culo del mundo del camping allí a estar solos porque vamos luego nosotros somos súper espectaculares hacemos ruidos nos reímos nos tiramos pedos y claro nos vamos de paseo otra vez esta es la auto creo que en vídeo no la habíamos visto ¿no? o sí y tenías que grabarla cuando está empantanada de mierda hemos fregado bueno es que esto es tan pequeño que se queda empantanado en cuanto sacas cuatro cosas los abrigos ahí está el vehículo ahí adentro detrás esa cortina y si eso que oléis es producto químico que idiota bueno ahí está Bobby nos ha seguido no sabemos si va a volver o no va a volver parece que pasa hay que volver sí sí hay que volver bueno pues no no pasa viene disimula y luego viene 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 persiguiendo el ojete de yuna nos vamos como una familia bueno pues campo por ahí hay molinos vale sí ahí están esto es la parte de arriba del camping el camping está bajando esta cuesta maldita que hemos tenido que subir andando que ponía senda hacia el pueblo y es una puta montaña pero es empinada como la madre que la parió ahí está moncada aquí en el perrillo estamos en el pueblo es el pueblo de Peña esto es el pueblo que se llama igual que el camping ¿no? sí el pueblo de Peña Escosa en la sierra de Peña Escosa viene un reino y voy a cortar y voy a cortar y ahora seguimos venga bueno pues aquí estamos de nuevo no sé si se me oye porque está un ando bajito pero no me gusta que me quedan esta Diana ahí estamos en el pueblo este tal y bueno pues nada un pueblo super pueblo ahí está la fuente está del ayuntamiento que está muy chula lo que pasa es que está el coche es el ayuntamiento estoy cortándole la cabeza a Diana esta es la fuente ¿no le echas una foto a la fuente o algo de eso? sí y nos vamos con un furio de la fuente hasta luego al principio no aprovechábamos bien las cosas ahora lo haríamos de otra manera pero bueno es que joder han pasado muchos años ya nada el camping estaba bien o sea todo estaba bien no había lo que pasa es que bueno los vídeos si todo lo dices ¿no? si todo lo dices en serio no tiene gracia entonces bueno bien habrá que volver porque en realidad yo creo que ahora sí que te gustaría lo único que yo no creo que no me gustara no que tampoco hicimos mucho bueno que leímos a lo mejor muchas cosas y luego no pero porque en aquella época no hacíamos nada vayámonos con un fadelguarrete de ambos sendos ¡ay! 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 ¡ay!